Bienvenidos al Cosmetic Trip 18. Nuestro destino, nuestra pasión ha sido Madrid. Estoy encantada de estar aquí una vez más. Y quiero explicaros detalle a detalle cómo va a ser este diáceo en el que vamos a probar muchísimas marcas de cosmética, pero también de lifestyle. Bienvenidos. Más ideal, vamos a comer, es la cocina de San Antón. Os voy a enseñar la terraza que es súper chula. Mirad la terracita, qué chula es. Ya estuvimos aquí una vez comiendo. Aquí haciendo más fotitos. Bueno, como veis, en el Cosmetic Trip no solo descubrimos novedades en cosmética, también descubrimos lugares en los que comer, en los que cenar, en los que disfrutar de la gastronomía. Así como marcas de lifestyle y de moda. Pues bienvenidos aquí a nuestro restaurante, la Lucreia de San Antón. No sé si conocéis a quien pertenece el restaurante. Pertenece a Grupo Sborne, dentro de Grupo Sborne y Cinco Jotas. Y nosotros aquí tenemos Salche Romero Calvajal. ¡Qué bueno! Una pequeña intención de lo que es el cerebro ibérico y de lo que es el jamón, que es lo que vais a comer hoy. ¡Oh, qué maravilla! Nosotros trabajamos con jamón 100% ibérico de bellota. ¿Alguien sabe decirme por qué se denomina o se llama jamón 100% ibérico de bellota? Porque están en libertad comiendo bellota. Aparte de eso, sí, es que para ser 100% ibérico de bellota es la raza. Por ejemplo, si quieres ser rey, tu padre o tu madre ha sido rey. O tu abuelo o tu abuela ha sido rey. Pues lo mismo los cerdos. Un cerdos siempre tiene ibérico, el padre, la madre, el abuelo o la abuela. Trata la vuelta a la abuela. Tienen que ser 100% ibéricos. Entonces, para ser 100% ibérico, lo básico es que tiene que alimentarse exclusivamente de bellota. Ahora que me preguntaréis, la bellota no está todo el año, ¿no? La bellota también madura. Pues se come bellota en una temporada que le llamamos la temporada de montanera. Del campo hasta la fábrica. Hay fábricas o hay campesientes en cerdos para llevarlo a patadero. Que corren entre más... La raza más maravillosa y que atardecer nos espera hoy. Este es el Hotel Índigo Madrid Princesa y me está encantando. Pues sí, sí, ya lo habéis visto. Qué pedazo de terraza tiene el Hotel Índigo Madrid. Vamos a aprovechar esta luz maravillosa del atardecer para haceros unas fotos muy bonitas de las marcas patrocinadoras. Llevo un vestido precioso amarillo, mi color preferido, de Highly Preppy. Y unos zapatos comodísimos de Rockport. Voy a ver si desde aquí se ve Madrid. Los tejados de Madrid. Qué bonita vista, ¿verdad? Pues ya veis, venimos a cenar a Crápula, Madrid. Un lugar nuevo que vamos a descubrir y pinta súper guay. Bueno, aquí estoy con Sergio, que es el cameraman. Hola. Hola. Y ahí tenemos al photographer. A ver si llego. ¡Casi salió! ¡Casi no está! Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Un titán, este tío es un titán. Bueno, pues estamos en Cool Day. Hemos venido a probar los tratamientos capilares de Kevin Murphy. A mí me hacen mucha falta. Bueno, ya veréis. Para cubrir nuestras necesidades, ¿vale? Como estilistas. Porque realmente cuando somos peluqueros, muchas veces nos faltan productos que nos dan realmente el resultado que dice el bote. Entonces, Kevin Murphy ha creado su marca en 2004 y es una persona que ya no trabaja en el Saran, que se dedica muchísimo al mundo de la moda. Es el director artístico de las Fashion Weeks a nivel mundial. Cada año participa a las Fashion Weeks de Melbourne, lógicamente. Hace un mes, más o menos, estábamos en las Fashion Weeks de París, Londres, Nueva York, Milán, también Copenhague. También participamos en muchas, muchas Fashion Weeks en el backstage peinado a las menores modelos a nivel mundial. No probamos ningún producto en animales, ¿vale? Tenemos el estudio del grupo Petra, que es uno de los más conocidos a nivel internacional por el respecto del derecho de los animales. Además, todo el plástico que utilizamos proviene del Ocean Weeks Plastic, lo que llamamos, como se llama, para poder recuperar el plástico del océano, del plástico vacuna que se encuentra en los océanos. Se recupera, se limpia, se trata y recuperamos este plástico para hacer nuestros envases, ¿vale? ¡Gracias! Mirad, me están haciendo una película para lucir los nuevos modelos de Rockport para esta temporada primavera-verano. ¡Qué gustos, Río! Pues hemos venido a la clínica Menorca a descubrir un nuevo tratamiento, que es un simulador que te muestran cómo te van a quedar las mamas si quieres hacerte un aumento del pecho. Vamos a descubrirlo. Con sus movimientos del tórax, ¿cómo se vería? Con ese aumento mamario, estando desnuda, ¿vale? Por supuesto, en esta simulación no se ve lo que es el proceso inflamatorio, del posoperatorio y por supuesto que los resultados no van a ser fidedignos. Simplemente lo que vamos a buscar con esto es que la paciente vea cómo sería el aumento simplemente del pecho, cómo quedaría el volumen. Aquí es lo que os ha comentado el doctor y ya os habría las prótesis que podemos elegir, ¿vale? Y vamos a elegir un volumen de 280 y este sería el resultado de la diferencia de uno a otro, ¿vale? Ahí podéis ver el cambio, cómo sería. Si, por ejemplo, se quiere poner más, volveríamos y seleccionaríamos. Y aquí también marcas más hacia arriba o, ¿sabes lo que quiero decir? O no, solo el volumen, ¿eh? Sí, eso es donde debería estar la localización era atómica del implante. Esto sería el 375, ¿vale? Se ve, notaréis bastante lo que se nota. Por ejemplo, con este volumen vamos a pasar a la paciente. Es una exageración, luego se puede buscar y cada persona como quiere una cosa diferente. Claro, a sus gustos. Una más pequeña. Mirad cómo el software permite. Que se visualice el aumento de mamá con la talla. ¿Lo veis? Buenas noches. Estamos entrando en las entrañas de Shushita. ¡Guau! ¡Madre mía, si pereces tú un hotel! Que sí, que tiene hasta un jacuzzi, mirad. ¡Buah, ahora me va! Y este salón, ¿qué? Vaya lugar acabo de descubrir en Madrid, por favor. ¡Qué pasada! Y el techo de espejo. ¡Hola! Un día más en el Cosmetic Trip. Y hoy, mirad, venimos a hacer yoga. Va a ser algo completamente diferente y divertido. Y hoy, si no, nos gusta. ¡Muy bien! ¡I y estirar muy bien pero la pintura es o sea, justo en una de las caderas así como en la de su mar pero un rostrillo pero rato pero realmente traigo para que probéis y os voy a contar un poco sobre la línea que para mí es más representativa de la marca que es esta que tenéis en clínica ¿vale? ¿qué ocurre con esto? esto no es un vial que produzca un volumen que sea un relleno no es como un inyectar más de elbrónico sino que se inyecta normalmente a nivel facial y lo que hace es mejorar mucho la calidad de la piel de la clienta que se inyecta esto además aporta mucha luminosidad a las pieles con lo cual es un tratamiento que ahora está muy en tendencia y nosotros lo que hicimos fue ser pioneros en estos tratamientos en las clínicas de medicina estética y a continuación lo llevamos a la cosmética ¿esto cómo lo hemos hecho? pues os he hablado de un vial bueno pues hasta aquí el Cosmetic Trip número 18 destino a Madrid yo aún sigo Madrid pero ya voy rumbo a casa espero que os haya gustado